El comandante de la estación de policía del municipio de Tuluá Mayor Julio Fernando Mora habló sobre la captura en las últimas horas de dos presuntos estafadores quienes estaban vendiendo lotes en la villa de Céspedes y que no eran de su propiedad. La captura se hizo efectiva al interior de una notaría. Son 10 capturas, entre ellas destacar dos capturas que se realizaron al interior de una notaría acá en el municipio de Tuluá por estafa. Son dos personas que vienen de la ciudad de Bogotá con una serie de documentos falsos, unas escrituras falsas generando la venta de un lote en el sector de Villa Campestre donde oportunamente los dueños reales de estos lotes se dan cuenta, avisan a las autoridades y podemos realizar esta captura en Florencia. Esta persona, el hombre, era un hombre y una mujer, el hombre tiene antecedentes de años anteriores por el mismo delito. El día de ayer se realizó la audiencia y le dieron medida de aseguramiento a los dos en el centro carcelario. Los capturados al parecer se la pasaban de municipio en municipio cometiendo este delito. Tiene casos de otras ciudades, vemos que este es de los casos que tenemos denunciados como tal y donde hay la captura de ellos y es lo que determina la fiscalía de los jueces, pues enviarlo al centro penitenciario. De otro lado, también se ha logrado incautar sustancias estupefacientes en la lucha frontal contra el microtráfico, operativos que se están desarrollando en los sectores más neurálgicos de la ciudad. Seguimos afectando los puntos críticos acá en nuestro municipio, como lo decía, lo que es la Inmaculada, lo que es San Francisco, San Pedro Clavera, Sogrín, Los Farfanes, Villaleliana, Guayacanes y La Cruz. Ayer estuvimos haciendo una serie de registros en el sector de La Cruz, identificando algunos puntos denunciados por la comunidad y orientando una serie de investigaciones, unos trabajos de investigaciones que estamos realizando.